Música Andando, mirando el rollo por el centro de la ciudad Y echándole un sacudio, mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas, de repente me vi encontrar El cuantito que las traía, bicicleta las sacó a pasear Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que corro de cuero, que bicicleta me fue encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que corro de cuero, que bicicleta me fue encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Vente a la velocidad, la quisiera penalear No me tenga ni confianza, no se la voy a robar No hago alguna pedaleada, luego se la hago atrás Andale Miguelito, pedaleale, pedaleale Montando la bicicleta, yo me sentía casi volar Yo invito a todos mis cuates, que tengan ganas de pedalear Yo invito a todos mis cuates, que tengan ganas de pedalear Que corro de cuero, que bicicleta me fue encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que corro de cuero, que bicicleta me fue encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Vente a la velocidad, la quisiera penalear No me tenga ni confianza, no se la voy a robar Como hace una pedaleada, luego se la voy a robar Música 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 Gracias por ver el video.